¿Qué México ve usted hoy? Pues yo veo mucho optimismo en el pueblo de México. Le diría que la gente está contenta, feliz. Hay buen humor en la mayoría del pueblo. Hay esperanza, que es una fuerza muy poderosa. La esperanza. Eso es lo que hay, afortunadamente, en nuestro país. No veo yo la polarización, porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos. Eso no sucede en nuestro país. Primero, porque la mayoría está apoyando la transformación. No es el 50%. Ayer veíamos una encuesta telefónica. La podemos poner... ¡Reducción! La aceptación, por lo general, traía en promedio 60 en los últimos tiempos. Y ahora 70. Y el rechazo, 26. Entonces, ¿cuál polarización? Eso por un lado. Lo otro es que existe una oposición, porque vivimos en un país libre y estamos haciendo valer una democracia. Es diversidad, es pluralidad. Es garantizar el derecho a disentir. Garantizar las libertades en todos los órdenes. No reprimir a nadie. No censurar. Y eso es lo que hay en el país. Claro, hay quienes no están de acuerdo. Y existe esa oposición. Pero no es la mitad de la población. Entonces, por eso, lo de la polarización es discurso. Son esquemas, términos, palabras que usan siempre los conservadores, los que no quieren los cambios. La clase media no está de acuerdo con la transformación. Claro que está de acuerdo con la transformación. La mayoría de la clase media, ni mudo, que el 70% sean nada más los pobres. ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues son los que mantenían privilegios. Los que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Quienes se dedicaban a la corrupción, a robarse lo que pertenecía a todos los mexicanos, a quedarse con los bienes de la nación. Ahora hay un gobierno para todos, para ricos, para pobres, para creyentes, no creyentes, para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad. Pero ya el gobierno no es como antes. Un comité al servicio de una minoría. Por ejemplo, los ministros de la corte. ¡Gracias!